¡Acción! ¡Y la magia apareció! ¡Es la hora de la verdad! El grupo ha salido parejo. Empieza a despuntar rápidamente el número 3. British Party en este ejemplares le quita la punta a Tolstoy el número 4. Paso, paso, pasito. Están pasando el alambre por primera ocasión y van buscando la primera curva. La mantilla amarilla de Tolstoy es el que marca la pauta a seguir. Le sigue con buen paso British Party. Y también está Russell comandando el grupo parejo de cuatro ejemplares. Busca la tercera posición, sobresale la cabeza de Berbaten. Con el número 6, la mantilla negra, pero aparece el sueño del doctor. El doctor está soñando con el tercer cancillero y se lo está arrebatando a Berbaten. El número 10, la mantilla morada, prácticamente acechando. Parecen uno solo, marcando la pauta al fondo de la caravana. Dos y uno, parece otra contienda aparte. Mientras tanto, el número 4 sigue marcando el paso Tolstoy en primer sitio. Está ganando fácilmente hasta el momento en terreno recto de la recta de atrás. Gateando como un bebé y marcando el pauso. Simplemente no aprieta a British Party porque lo mejor está por venir ahora. Entrando a la curva, el número 6. Berbaten también entre ejemplares y acecha con poder ahora el Dream Doctor. Dream Doctor y el número 2 buscan salirse de los últimos sitios. Buscando hueco, Jorgin Storm con la mantilla blanca. Está parejo el duelo. Déjala, terreno de curva para entrar a terreno recta. Y está el 4 Tolstoy acechando número 3 por fuera. Quiere ganar de punta a punta la mantilla amarilla. Tolstoy está regresando como los grandes. Acciona, activa. Aquí, ahora, está Tolstoy de regreso. Marcando el primer sitio. 13 en segundo. Y número 6 en tercera plaza. Berbaten. Así llegan. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.